Buenas tardes, gracias María Inés por invitarnos y gracias Carlos por darme la palabra. Me resulta un poco ambiguo, les diría, estar acá. Primero les cuento, ¿no? A mí siempre, yo nunca traigo papeles, pero después cuando veo que los demás tienen tanto, siempre me niego. Pero bueno, yo ya sabemos, ya sabemos desde un ratito, no, no, papeles, no, no, por favor, no. Ya sabemos que es así, pero también les cuento un poco que en este lugar a mí se me unen dos cosas, ¿no? Por un lado mi larga experiencia en la educación especial y por el otro lado ser egresado de esta facultad. Entonces, eso es una unión compleja que no deja de emocionar. Yo voy a plantear una serie de cuestiones en relación a la educación especial. Ustedes son alumnos de la carrera de educación, de ciencias de la educación, y no creo que tengan más que una materia de educación especial, ¿no? No, no tienen otra una. Bueno, porque se cambian los nombres, no es más especial, yo me había olvidado, ¿sí? Son ahora educación y discapacidad. Bueno, estamos en un problema con la nominación, ¿no? Estamos en un serio problema con la nominación. Y sobre todo, la nominación de lo que de alguna manera no se quiere nominar y se quiere excluir. Porque de alguna forma esto de cambiar de nombre tiene que ver con eso. Entonces, en su momento, yo soy profesora de educación especial, así decía mi título de aquel entonces. De manera que me parece que sigo sosteniendo, no porque me parezca mejor un nombre que otro, entiendan, sino porque justamente, fíjense, cuántos pericuetos hacemos con la dificultad para nombrar. Yo quería plantear esta pequeña conversación, realmente, como una conversación acá con mis compañeros de mesa, de los cuales yo converso mucho, con unos menos o con otros casi diariamente, o sea que la conversación es fluida por suerte, que para afrontar el problema de lo que llamemos educación especial o discapacidades, o lo que también se llamó necesidades educativas especiales, como si no tuviéramos todos alguna necesidad educativa en algún plano, por supuesto. Lo cual, bueno decir, son todas ambigüedades. En relación a que siempre pone esta cuestión, pone una pregunta también en el tapete, y una pregunta que yo en tantos años, o mejor, yo en realidad perdí la respuesta. Casi les diría que perdí la respuesta. Antes la sabía más, ahora no la sé. ¿Cómo se aprende? Y esta es una pregunta que me parece interesante para los alumnos de una carrera de educación. ¿Cómo se aprende? Hace muchos años sabía, creía saber cómo se aprendía, es decir, cómo aprenden los niños, cómo aprendemos nosotros, y ahora no sé más. Sorpresivamente creo que se aprende de múltiples maneras. Y creo que justamente también es la paradoja de nuestro modo de existencia, ¿no? No podemos vivir sin aprender. Y como decía bien Carlos, cada época nos presenta qué tenemos que aprender. Y además uniformiza ese aprendizaje. En algunas épocas más, otras menos. Todos tenemos que aprender lo mismo. El problema de la llamada educación especial, o como fuere, es justamente este dilema. En que hay algunos seres en este mundo en que no aprenden. Al mismo ritmo y las mismas cosas de los que nos dicen que tenemos que aprender. Y a estos seres, obviamente, por algunas razones, los excluimos. O se los excluyó. Se los excluyó de la escuela porque, lógicamente, lo que hacía la escuela, no casualmente llamada común, era albergar a todos aquellos que tenían un aprendizaje común. Los otros quedaron afuera y, a partir de ahí, comenzaron una serie de perspectivas acerca de cómo se estudiaba a estos chicos llamados y denominados de distintas maneras. Primero, con un horizonte absolutamente biologista. Era solamente un problema de tipo orgánico. Ustedes conocerán la historia de esta educación especial. Todo ese periodo en el cual absolutamente toda respuesta... Tenía que tener una cierta respuesta biológica. Después, por supuesto, este absolutismo biologista que nunca desapareció del todo, pasó a una serie de otras interpretaciones de carácter más psicologista que, en algunos casos, también excluyó absolutamente todo el posible soporte biológico. Como siempre, pasando de extremo a otro sin dar cuenta de estas interrelaciones. Entonces, siempre, y acá estaba la cuestión, cada alumno de escuela especial nos ponía frente a este dilema de que es un ser absolutamente singular y que no se lo puede caracterizar por el síndrome que tenga, por más bien descrito que esté, tanto sea desde una perspectiva o desde otra. Porque si hay algo que enseña la escuela especial es que cada uno es absolutamente distinto. Ustedes miran, ya lo sabemos, sí, pero en la escuela especial esto es mucho más evidente. Cada uno tiene su propio ritmo, cada uno tiene esta particularidad de ser afectado, esta particularidad de relación con los demás que es totalmente distinto a los otros aunque se lo catenó, catenó, bajo el mismo síndrome. Esto me parece a mí que pone a todos los, a todas las teorías un poco en jaque porque de alguna manera todas las teorías o por lo menos las teorías de la modernidad en general han sido teorías de la generalización. Generalizado y universalizado. Y creo que el problema de cada alumno en la escuela especial es ese, es que no puede ser catalogado en términos generales. No se puede hablar de un chico que tenga el mismo síndrome que otro y es totalmente distinto. Y este es un aprendizaje en la escuela especial. Yo siempre digo, me han escuchado, por supuesto, algunos muchas veces, es que yo todo lo que he aprendido en general lo aprendí, no digo que no, por supuesto, en la universidad, en los libros, con nosotros, en los conversatorios, en las charlas, pero nunca puedo dejar de lado lo que me enseñaron los alumnos de la escuela especial. ¿Por qué? Me enseñaron que es muy difícil afrontar la vida. Carlos decía, afrontar esta vida que en un momento, en un texto, habla de la monstruosidad de la normalidad. ¿Quién nos dijo que éramos normales? ¿No? Esta división absoluta entre normal y anormal. Digo, en esta división absoluta entre normal y anormal y evidentemente los que tuvimos la suerte de caer del lado de la normalidad, más o menos la pasamos bien. Más o menos, por supuesto, ¿no? Con todas las vicisitudes. Pero quiero decir, la pasamos mucho mejor que aquellos que cayeron en el otro lugar, en el lugar de lo que se supone que es anormal. Y muy poco tenemos en cuenta lo que significa afrontar la vida con esa característica, sabiéndose anormal, sabiéndose que no aprende al ritmo que hay que aprender, que no puede hablar de la manera como los otros hablan, que no puede caminar como caminan los otros, en un mundo en el cual toda diferencia es generalmente mirada desde un lugar de deslegitimación. Es muy difícil vivir en ese lugar. Me parece que esto es uno de los interrogantes que plantea la escuela especial, ¿no? Entonces, yo diría que en ese sentido habría que pensar en una epistemología distinta, ¿no? Que sería una epistemología de la problematización que en general no entra dentro de las características y categorías epistemológicas, pero es de la problematización frente a cada caso, frente a cada situación. también otra cosa que enseña la escuela especial es el valor de los gestos, el valor de las miradas, el valor de estas esquicias que en general no tenemos en cuenta, pero que si no se las tiene en cuenta no se puede estar en la escuela especial, ¿no? incluso no todos pueden estar en la escuela especial, no me refiero a los alumnos sino a los docentes. Bueno, en medio de todo esto por supuesto apareció de una manera casi digamos intempestiva el problema de la inclusión y acá nos encontramos con otro otro gran problema otra vez tenemos que pensar en esta epistemología de la problematización yo les cuento que yo fui una especie de militante por la integración quiero aclararles que así fue o sea que traté lo posible de que los chicos se integraran en esta llamada escuela común no sé si ahora haría lo mismo porque he visto qué pasa en esta integración de chicos en la escuela común qué efectos produce qué es lo que hacen estos chicos en la escuela entonces si me preguntaran y bueno y qué hacemos y qué posición tenemos ahora yo otra vez diría en realidad no sé porque esta tarea de la integración es una tarea complejísima que exige algo que no todos las escuelas o no todas en realidad todo el sistema educativo está en condiciones de poder hacer que es un gran trabajo institucional el trabajo de la inclusión nunca puede ser un trabajo personal ni siquiera el trabajo de este alumno integrado con el maestro integrador es un trabajo como dice acá un compañero cuyo texto trabajó de esa manera es una cuestión de situación un trabajo de situación y estamos bastante poco acostumbrados a pensar otra vez en la singularidad de cada situación porque para que un chico esté integrado en la escuela común supongamos un chico que tiene esto que denominamos en términos generales síndrome de edad insisto pensando que cada uno de ellos es totalmente distinto deambulando por la escuela porque no saben qué hacer con él pero sí está integrado y tiene maestra integradora pero ¿qué hace ahí? vuelve otra vez a estar excluido entonces frente a esta experiencia me parece que hay que volverse a preguntar qué condiciones son las que se debe las que debe tener una institución para poder incluir y esta es una cuestión institucional no es una cuestión que podamos solucionar cada uno ni un maestro ni el docente por la mejor voluntad que tenga ni tampoco este denominado maestro integrador ni esta relación siempre conflictiva con la escuela especial bueno hoy estamos frente a este dilema y me parece que hay que afrontarlo es no lo vamos no se va a solucionar posiblemente en poco tiempo hay que pensar una institución distinta para que se pueda integrar yo conocí casualmente una experiencia en México que me conmocionó profundamente que fui en realidad y bueno fui y estuve un tiempo tratando de hacer una investigación para ver qué pasaba con esta forma distinta de integrar y claro habían transformado totalmente la institución la institución no tenía grados masivos tenía dos o tres docentes por aula tenía docentes que en su momento habían sido de las llamadas unas escuelas intermedias que habían pasado todas a la escuela a la escuela común y de esa manera se realizaba una complejísima tarea institucional de integración claro siempre pasa lo mismo ¿no? ¿cómo medimos esto? como diría como decía recién Carlos en cuestiones de éxito fracaso yo también sacaría estos términos acá porque estos éxitos y fracasos no sabemos en qué tiempo lo podemos medir porque justamente son tiempos singulares pero sí casi podría animarme a decir que en esas instituciones había un éxito institucional que no sé si directamente iba para destinado a cada uno de los chicos integrados sino que la escuela en su conjunto había cambiado yo no sé si la experiencia había sido positiva para los chicos que estaban integrados no lo pude medir estuve un tiempo pero estoy absolutamente segura que sí lo que había cambiado eran las relaciones que todos estos chicos tenían con otros me pareció y esa era la intención en ese momento de la dirección de educación de educación en México en la ciudad de México que era pensar democráticamente una escuela y pensar democráticamente una escuela tenía que ver justamente con esta posibilidad de llamada integración lo que uno diría bueno pero es la manera de vivir en democracia no es necesariamente integrando e integrando diferencias por eso es que en ese sentido la experiencia de la escuela especial y su nueva nueva manera de pensar en términos de integración pone otra vez en jaque y pone nos pone otra vez a problematizar en relación a cómo combinamos estas con con formas normativas de la educación en la modernidad con la democracia porque sin duda una escuela que excluye no no es conciliable supuestamente con un imaginario democrático pero yo ya sé Graciela siempre ha dicho ya sé lo que me va a decir siempre que hay inclusión siempre tiene que haber exclusión ¿cómo trabajamos esa tensión entre inclusión y exclusión? gracias a poco pero siempre gracias a aliceto y acuerdo porque justamente lo que muchas veces vemos con los chicos incluidos es exclusión pero dentro de la escuela entonces estamos exactamente en lo mismo ¿cómo cómo se trabaja esa tensión de inclusión y exclusión? y Carlos nos decía recién en realidad los excluidos son los que fracasan los excluidos son han sido o son cada vez más los que fracasan los que no logran estos supuestos parámetros de éxito que ya creo que ni siquiera se sabe cuáles son yo diría que ya ni siquiera se sabe cuáles son pero que en algún momento estaban muy claros todavía sigue estando muy claros para algunos pero sin embargo nuevamente vuelve a ser casualmente es la institución escolar la que toma digamos esta responsabilidad de volvernos a colocar en esa tensión de exclusión e inclusión tal vez no sea una tarea absoluta no es que excluimos o incluimos sino sea una especie de tarea permanente de tarea diaria de pregunta diaria cuando estoy incluyendo y cuando estoy incluyendo que hago para excluir o que hago para incluir como hago para aquellos que excluyo incluirlos en otro plano tal vez no se trate de pensar esto en un plano único sino en múltiples planos esta relación tan confusa de inclusión e exclusión en un solo plano es dicotómica es absoluta es binaria como hacer un entretejido de esta relación de inclusión e exclusión que no que no dañe que no dañe aquellos que por destino para decirlo de alguna manera han sido siempre excluidos que no son solo los deficientes en general no son solo eso solo deficientes generalmente son deficientes marginales pobres ahora podemos agregar adictos etc como hacemos para trabajar esto y nuevamente si es la institución escuela la que tiene esta responsabilidad dirán ustedes tal vez es demasiado pero ustedes se preparan para trabajar en educación el trabajo en educación implica un gran compromiso es la tarea de mayor compromiso social es la tarea en la cual estamos forjando como también dice Graciela a los que recién llegan pero también a los que van llegando a las distintas etapas de su vida de manera que sí yo no lo puedo decir otra cosa es la escuela donde se habita esa tensión y estoy diciendo no la vamos a solucionar no va a tener esto una solución definitiva al contrario habrá que buscar formas diversas múltiples y en situación de poder habitar esas tensiones muchísimas gracias 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 gracias